Bueno, buenas a todos, hoy estoy aquí de nuevo con Íñigo que ya lo han visto por el canal y hoy venimos a ver la penúltima invertida desde acá, que es Arpías queríamos aprovechar la oportunidad que hemos invertido en un negocio que tiene establecimientos físicos que podemos enseñar toda la experiencia, cómo funciona, paso por paso y además está aquí Inés y nos va a explicar un poquito más sobre el negocio, así que vamos a pasar acá Bueno, aquí estamos con Inés, ¿cuál es tu puesto en Arpías? Soy Head of Marketing de Arpías desde enero ¿Y la empresa? ¿Cuántos que fundaron la empresa? Arpías, ¿cómo tal? Empezaron en julio y fundaron en noviembre, a finales de noviembre, yo entré en diciembre, hablé con Inés me contó el proyecto, me enamoré del proyecto y empecé en diciembre y empecé desde Bali, trabajando en Arpías ¿Cuáles son tus responsabilidades ahora en Arpías? Todo el marketing, o sea, marketing global, sea redes sociales, influencers, colaboraciones con otras marcas pues todo el tipo de partnerships que tengamos, tanto offline como online, pues básicamente un poco de todo ¿Qué es lo que mejor funciona? ¿Qué es lo que dirías, esto es lo que mejor funciona realmente? Lo que me gustaría que mejor funcionara en Arpías sería la experiencia, o sea, creo que la intención de Arpías es que la experiencia a cara de los clientes sea increíble pues que el trato sea increíble, que pues tenemos esto de regalar un café, futuramente regalaremos machas que no es común que vayas a un centro de manicures y que te regalen algo, que tengan este detalle contigo que las chicas pues tengan siempre como el detalle de, vale, estás cómoda, te cogemos la chaqueta ¿Con qué marcas tienes colaboraciones? ¿Cuál es como la que más te gusta? La primera colaboración fue con Areca Bakery, que es una marca de donuts vegana que funciona muy bien en Barcelona o sea que está creciendo bastante bien y al final nuestros productos pues son veganos y queríamos que nuestra primera colaboración fuese con algo que casara bien con los productos que tenemos también hicimos con marcas como Concept Barre, que también es bastante conocido en Barcelona esto lo hicimos en febrero y era lo más top luego hicimos con Colvin, o sea, para Sant Jordi, que justo hicimos Colvin y Lagam, que era día de Sant Jordi Colvin hace cada año pues colaboración con Lagam y decidimos pues que este año sería el pop-up justo en este local que abrió el día de Sant Jordi Ah, bueno, qué bueno ¿Cuántos locales hay ahora? Tres, ¿no? Ahora tres y abrimos el próximo día 15 de octubre y dos más que están coming para noviembre Todos en Barcelona, ¿no? Todos en Barcelona de momento O sea, y tú notas que en tu círculo de personas aquí en Barcelona se va hablando poco a poco O sea, que se va conociendo el concepto bien Sí, 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 o sea, mucha gente me pregunta, por ejemplo, lo típico que vas a una boda ¿Qué haces tal? Pues estoy trabajando en Arpías y la gente, ah, guau, ya lo he visto, el azul, tal El sector está muy machacado con manicuras express, con productos de mala calidad porque al final estabas pagando 10 euros por manicuras pero que te estropeaban las uñas Entonces, estas chicas que llevan haciendo manicuras pues 10 años en locales que no les cuidan las uñas y al final Arpías nace con la idea de que tú te puedes hacer manicuras y sigas teniendo unas uñas sanas Cuéntanos un poco cómo funciona la experiencia de cliente O sea, hace un momento entró una clienta, tocó el timbre, o sea, no aceptan walk-ins, ¿no? O sea, no puedes llegar y entrar directamente o sí Sí, puedes llegar y entrar directamente pero posiblemente no habrá... Vale, normalmente es con cita Sí, con cita previa que lo coges online Tienen app De momento es una web que reservas directamente También tenemos un servicio de atención al cliente que es muy bueno Cualquier pregunta, lo que sea, te atienden al momento Hacemos una demostración si quieres Vale, picas Hola Antes de continuar con el vídeo, si estás aquí consumiendo mi contenido y te interesa este tipo de información creo que sería una buena decisión para ti unirte a mi lista de emails A mi especie de newsletter Dejo el link en la biografía Y dentro la información que manejamos se basa en tres pilares El pilar del conocimiento, de la autoconfiguración y de la importancia también que tiene el contexto Es totalmente gratuito Y si en algún momento se quieren dar de baja lo tienen a un simple clic Pero mi misión con cada uno de esos mails que comparto Es que todos los que estén dentro, todos los integrantes de esa lista Consideren que han tomado una buena decisión Continuamos con el vídeo Pues aquí eliges tu color Y tienes el color, o sea, literal como te va a quedar en las manos Por ejemplo, para pedir tu cita Aquí tienes los locales y los próximos que van a abrir Por ejemplo, quieres pedir tu cita en Córsega Esto es igual que la web realmente Por ejemplo, imagínate que eres completa Con retira de arpías o retira de otro centro Luego, añades extras por si quieres, por ejemplo, un nail art Vale, pues eliges con la chica que quieres Imagínate que vienes siempre con Daniel ¿Suelen fidelizar las arpías? Sí, de hecho nosotros hacemos un control de fidelización Normalmente a las clientes tienen sus preferidas Por eso tiene la opción de elegir aquí O imagínate que es una primera vez Que de hecho, la primera vez tienen un descuento de 30% Y imagínate que lo prueben y hacen con Carmen Y les gusta con Carmen Pues repiten con Carmen Y luego ya eliges la fecha Y rellenas todo y ya está Hola, hola ¿Tenías hora? Sí ¿Cuál es tu nombre? Rita Muy bien Pues mira, te quiero sentar por aquí Si quieres, déjame tu abuelo que te lo vuelva Gracias ¿Quieres tomar agua? Sí ¿Agua? Sí Genial Yo sinceramente no entiendo mucho del mundo de las manicuras, la verdad Pero por lo que nos comentaba Inés Cuando nos presentó, bueno, su proyecto durante el live Decía que eso que estábamos viendo ahora justo dentro Es un aspecto bastante diferencial de este tipo de negocios El que son productos que los usan de usar y tirar Vaya, cualquier utensilio que necesiten utilizar para tus uñas No se va a utilizar luego en otra clienta Y por lo visto es algo en lo que innovan ellos Y también es una forma de justificar pues que el pricing O sea, donde se quieren situar en la escala de precios Sea superior a la competencia Porque al final, bueno, es una premisa de decir Oye, costamos un poco más que otras alternativas Pero estás pagando por lo que recibes Desde nuestro punto de vista como inversores Es verdad que no es la startup ni la más ultra tecnológica Ni la más, o sea, no es un moonshot, digamos Es una empresa que tiene un modelo financiero muy sólido Principalmente también por la recurrencia que tiene Porque al final es muy caro conseguir clientes Y necesitas tener mucha recurrencia Y aquí tienes una recurrencia increíble Basada también en la experiencia de usuario Y se centran en dar una experiencia de usuario brutal Entonces es súper importante Y algo que nos gusta también es que viendo un poco las métricas de crecimiento Se convierte en un modelo bastante predecible Digamos, es decir, si abres locales Amortizas tu inversión rápido Te pones en el EBICDA positivo de unas buenas cifras de EBICDA Parece un modelo sólido a nivel de lo que comentaba Íñigo De cuidar la experiencia Las reviews son muy buenas El equipo está altamente cualificado Y todos los procesos y sistemas dentro del negocio son buenos Pues se convierte en una inversión que tiene sentido Y nosotros dentro de ACA comunicamos a los inversores De decir, oye, pues esto no es como invertir en un modelo Que tiene pinta de ser el próximo Airbnb o el próximo Uber Pero son modelos que... Mucho más fácil hacer un forecast de cómo va a ir Y al final el crecimiento se basa en la recurrencia Entonces no queman dinero en marketing Y aparte un tamaño de mercado muy grande que puedes llegar a abarcar Pues nada, vamos a despedirnos de Inés A darle las gracias por enseñarnos el local y la experiencia Y espero que les haya gustado el vídeo como siempre